hola hola qué tal mis amigos bienvenidos a su canal de gatos exóticos el fútbol argentino vuelve a estar de luto un virus letal del cual se contagió en la ciudad de méxico le quitó la vida al futbolista en el siguiente vídeo les vamos a contar todos los detalles pero antes no olvides suscribirte al canal activa la campanita para que reciba las notificaciones de los vídeos que subimos a diario con el mejor contenido de las noticias de la actualidad y el espectáculo a través de redes sociales el club arsenal de argentina dio a conocer el fallecimiento del exjugador italo argentino en una noticia que sacude al fútbol argentino y al mexicano arsenal fútbol club lamenta profundamente el fallecimiento de javier jacuzzi campeón de la copa sudamericana en el 2007 y soruga van en el 2008 enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos descansa en paz yaku escribieron en redes sociales de acuerdo a información del diario olé de argentina javier contrajo un virus letal en méxico por el que estuvo hospitalizado por varios días y perdió la vida hasta el momento se desconoce qué virus fue el que causó la muerte del exfutbolista javier orlando jacuzzi fue campeón de la copa sudamericana en el 2007 y de la suruga van en el 2008 con arsenal en méxico jugó en el 2010 con los solos de tijuana hasta el 2012 cuando regresó a argentina para jugar con huracán en la frontera jacuzzi disputó 27 encuentros entre liga de ascenso y primera división rosario central defensa y justicia general rojo unión deportiva y matienzo villarromayo fueron de los clubes en los que siguió su carrera hasta el 2018 cuando decidió retirarse en ese año jacuzzi debutó como auxiliar del racing club después en el 2022 llegó a méxico a querétaro para integrarse al equipo de mauro guerre pasen su tumba y nuestro más sentido pésame para familiares amigos colegas y para todo el fútbol de argentina no olvides dejarnos tu opinión en los comentarios suscríbete al canal y activa la campanita para que reciba las notificaciones de los vídeos que subimos a diario con el mejor contenido de las noticias de la actualidad y el espectáculo dios les bendiga soy ales alférez hasta la próxima